Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más Aquí les habla Warrock03 Y vamos a arrancar con este match entre Mix vs SNN Es la segunda partida, llegó un poquito tarde Pero no importa, estamos en Al-Sudan La primera partida la ganaron los chicos de SNN Así que vamos directamente al game Vamos directamente a la partida Vamos hacia acá, vamos a sacar la webcam Así no lo jodemos, perfecto, ahí está Ya estamos aquí, Al-Sudan Damas y caballeros Mix vs SNN Estamos viendo que han completado con uno de los chicos de Lord Uno de los chicos de LGC Para completar los chicos de Mix Pero bueno, no importa Esto es un Mix vs SNN Y bueno, yo acá tengo la casaca de SNN Dada la redundancia Estamos en la segunda partida, Al-Sudan 8 contra 8 Y esto está favorable para la gente de SNN Por 82 tickets, 64 los chicos de Mix Estamos viendo la partida Arrancamos con el ratón Oshikudo Jugando de médico Con ese MP40, han derribado Tiene un pre-fight para ver si encontraba alguien Por el momento, no lo vemos nada Va a intentar revir a su compañero En el equipo azul Los chicos de Mix Excelente Ratón Oshikudo Revive a su compañero pre-fight Y logra dominar un poco la bandera de B Vamos a ver un poco la vista superior En la parte de arriba Vemos como se están distribuyendo Doble captura favorable para los chicos de SNN Una captura favorable para los chicos de Mix Por favor, díganme si se satura o no Así le bajo un poco el volumen Vamos a ver, vamos a arrancar un poquito Vamos a ir a ver a vodka Ahora arrancamos Estamos viendo Avanza Jugando de francotirador Uy, 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 uy Qué lindos tiritos que le tiró Muy lindos tiritos Dos al pecho Baja ahí Excelente Con la ZH Está jugando vodka de francotirador Por atrás Y a su compañero Vamos a verlo un poquito más Avanzando, avanzando Hacia la bandera de B Quiere intentar agarrar esa zona Situación de dos contra cuatro Ahora se van a acercar Tienen que defender los chicos de Mix Estamos viendo como rápidamente Tira uno Segundo hits Logra llevarse la vea de Elvis Tiene uno por arriba Uy, le logró meter un terrible headshot Estamos viendo a Rulow Ahora jugando de apoyo Está con esa Bren Con mira por tres Excelente Tira hilo Tócalo Y para por la parte de arriba Lo está mirando Lo está mirando Se lleva la vea de Edu Logra hacerse el doble Llevándose la vea de Elvis Y así Intentan los chicos de SN Entrar hacia la bandera de Velo Seguimos viendo a Rulow Que está jugando de apoyo Clava mira por tres Ya llega su compañero Y la bandera de V Es asegurada por los chicos de SNN Pero no Tiene gente por la parte de abajo Vamos a ver qué pasa Porque tiene que empezar a disparar Ahí está ahora Sí Te lleva la vea de Edu Rulow Buena jugada Tiene uno más por la parte de abajo No se percataron los chicos de SNN Lo tienen por la parte de abajo Vamos a ver Todavía no ingresan No han eliminado a todos Aparentemente Ahí termina de caer Murder Le mete un facaso al ojo Para que aprenda a respetar Ahí lo viste en el fondo Papu Lo viste Cómo no lo viste Lo tenías ahí en el site Clavando Mira Excelente Lo tenemos a Rulow Que sigue metiendo Unos tiritos hermosos Rulow Que sigue disparando Rulow Que ya tiene información Piensan que viene por la parte de abajo Ya rápidamente los chicos de SNN Logran dominar La bandera de B 69-35 Favorable para los chicos de SNN Vamos a cambiar Un poco de cámara Buscaremos un poco la información Vamos a buscar a Fenix Ahora Que está jugando Uy Guarda que se rompe las piernas Está con la tipo 90 Con la tipo 100 Perdón Respiró fuego por la parte de atrás Es eliminado Por Nexeu Nexeu Que se movió muy bien Cambiamos un poco de cámara Ochi Jugando Con esa Stunghevier De asalto Es volado Lo reventaron a Ochi Ya tenemos a Vodka Nuevamente Avanzando hacia la bandera De B Está muy bien custodiada Cambiamos un poco de cámara Rulo Que ya lo vimos Estamos viendo ahora el ojo Jugando de apoyo Con esa K7 En la bandera de Charlie Capturándole la bandera Situación de 4 contra 0 En esa bandera Vemos como Rápidamente Los chicos Tienen la delantera 67 tickets A favor 22 Le quedan a los chicos De Mix Veremos a ver Que van a plantear Los chicos Estamos en el mapa Del Subban Bienvenidos a toda la gente Que se va sumando Arrancamos un poquito tarde Pero bueno No importa Acá estamos Díganme por favor Si se escucha Saturado Díganme así Bajo un poco el volumen Si se escucha Saturado Bajamos el volumen Avísenme por favor Que toqué los niveles Y bueno Me arrepentí Cambiamos un poco de cámara Ahora rápidamente Estamos viendo a Rulo Nuevamente Vamos a buscar un poco La vista superior Y buscar un poco la acción Vemos que Vemos Que rápidamente Estamos viendo a Fofo Mayor Empezando a disparar ¡Ay, ay, ay! Excelente Muy buen dominio Intentaba abrir fuego Pero fue eliminado Por Vodka Ahora estamos viendo a Karu Karu jugando De francotirador Va a intentar removerse Karu Pero la bandera de A Porque rápidamente Entre los chicos de Senel La están custodiando Karu buscando el pick Karu buscando el ángulo Karu que por el momento No encontró El pick A ver así lo vio Abre fuego Excelente O intentó abrir No pudo Fue eliminado por Vodka Por el otro lado Cambiamos un poco de cámara Ahora estamos viendo a Fenix También avanzándose La bandera de Charlie Volviéndose la parte de atrás Con la tipo 100 Lo vemos Volverse por la parte de atrás Buscando un poco la posición Bandera de Charlie Asegurada por los chicos De Mix Situación de 2 contra 2 Ahora en bandera Fenix Que va a intentar avanzar Fenix Que ya ingresa Ya había uno Ya había uno Vamos a ver si logra ingresar Reingresa Lo tiene Logra llevarse la vía del ojo Queda una mala situación De 1 contra 1 Se devuelve Va a revivir a su compañero Por el otro lado Estaba Nexeus Murder Que reacciona muy bien Llevándose la vía de Nexeus En la bandera de Charlie Y ojo que se viene El tricap favorable Para los chicos de Senene Pero victoria Segundo mapa Da el Sudam Los chicos de Senene Logran capturar La bandera Yo creo que voy a bajar Un segundo Los decibeles Para que no sature tanto Ahí está Yo creo que ahí estamos Muy bien Listo Ahora sí Volvemos Mejor patrulla Los chicos de Senene Vodka Fenix Ochi Rulo Segundo mapa Han ganado Los chicos de Senene Consecutivo Entramos No más Entramos Sergio Ahí nos está viendo Por Facebook Bienvenido Papá Hola a toda la gente Que se va sumando Bueno Vamos a entrar En el tercer mapa Veremos que van a jugar Esto es al mejor de 5 Es decir Que se ahora En devastación Si llegan a ganar Los chicos de Senene Podemos tener una victoria Contundente Si ganan los chicos de Mix Vamos a una cuarta partida Seguimos jugando Llegó un poquito tarde Llegué en la segunda partida La primera Han jugado Y han ganado Los chicos de Senene La segunda Hemos visto que han ganado Los chicos de Senene Así que entramos Entramos a la tercera No más Bienvenidos a todos Muchas gracias Por sumarse Estamos en la vista Superior Devastación Este es un mapa Bastante táctico Bastante lineal Quien logre defender La bandera del medio Y mantener una defensa Lineal Hacia otra bandera Manteniendo solamente El 2-1 en bandera Y únicamente jugando Al holdeo Esperando a que avance El otro equipo Puede significar la victoria Si dejan pasar uno Hacia la parte de atrás Vamos a tener una partida Muy dividida Entre bandera y bandera Vamos a ver Arranca este encuentro Arranca esta partida Arranca este match Donde tenemos a los chicos De Senene Del lado azul Los chicos de Mix Del lado rojo Rápidamente Avancense la bandera De Charlie Avancense la bandera De Alpha Veremos Que va a pasar Por el momento Tarda en capturar Ya avanza Nexeus Avanza Ratón Ocicudo Arranca Avanza Edu Estamos viendo Como vamos avanzando Vamos a meterlo Un ratito A nuestro amigo Quería verlo un ratito A nuestro amigo Rauke Estaba intentando avanzar Por acá Ahí está Acá lo tenemos Donde está Rauke Ahí estás papá Lo tenemos a Rauke Avanzando Quito el mouse También Por ahí Excelente Ya están avanzando Los chicos de Senene Que están intentando llegar Ya llegan Primero Los chicos de Mix Así la bandera de B Fue eliminado Distorsion Se llevó la vía De Nexeus Por adelante Avanzan los gentes De Senene Con Smoke Empiezan A tirar Todas esas granadas Vamos a ver El duelo Perfecto Por el momento Lo tenemos A Rauke Con esa MG Va a empezar a disparar No pudo Contra Murder Con esa ZK Logra llevarse La vía de Rauke Fenix Que lograba llevarse La vía de Ratón Ocicudo Y Svodka Llevaba la vía de Edu Estamos viendo A Fofo Mayor Ahora Con esa STG Que va a intentar Disparar Veremos Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Fofo Mayor Que va a disparar Vamos a ver Si logra cubrirse Recibe en fuego Por la parte lateral Los chicos de Senene Que ya están Rápidamente ingresando Al site Estamos viendo Como nuestro querido amigo Fofo Mayor Se ha eliminado Por distorsión Con esa M907 Cambiamos un poco de cámara Estamos viendo a Karu Cogiendo una posición Defensiva En base Vemos que Piqué hace la parte del medio Va a ser una especie De radiofaro ambulante Para nuestros chicos de Mix Cogiendo la posición En la bandera de Alpha Y buscando El mejor pick Vamos a buscar un poco de cámara Ahora lo estamos viendo A distorsión Que estaba reanimando A su compañero Que fue eliminado Y los chicos de Senene Logran capturar La bandera de B Distorsión Con esa M1900F Empiezan a avanzar Empiezan a piquear A buscar un poco Como decía Rápidamente Los chicos de Senene Buscan Coger una posición Defensiva Una posición de holdeo Ya tenemos a dos De Senene En la parte derecha En la parte izquierda Van a ir a buscar Vemos como otra Se llegaba a la vida De Ratano Sicudo En el minimapa Estamos viendo Como también Ochi Es eliminado Se suicida Por ahí Intentaba tirar Algún tipo de granada Veremos que pasa Estaba Elvis Que es eliminado Por Aníbal Que ya rápidamente Agarra esa posición Defensiva Y ahora a esperar Los chicos de Senene Tienen que esperar Vamos a ver un poco La vista superior Como ataca Nexeu Que está intentando avanzar Está jugando con Atomi Ya rápidamente Busca una posición defensiva Empieza a piquear Situación De 6 contra 1 7 contra 1 Nexeu Que se va a meter Nexeu Que abre fuego Nexeu Que logra llevarse La vida de vodka Nexeu Que abre nuevamente fuego Lo son Ideas por la parte de atrás Logra llevarse La vida de Fenix Situación De 3 contra 2 Vamos a ver Si Nexeu Logra limpiarse Esa partida Logra limpiarse Ese mapa Logra limpiarse Esa zona Se pone picante Ya lo viste Distorsion Logra meter una balita Por ahí Nexeu Que está encendido Nexeu Nexeu Que ha sido Un excelente trabajo Pero no pudo Contra Rulo Con el sacar 7 Por la parte de atrás Rulo Que se hacía En el doble K Cambiamos un poco De cámara Ahora lo tenemos Al Rulo Autor de ese 2K Defendiendo muy bien La bandera de B Bien por Rulo Papá Bien por Rulo Hice una muy buena jugada Defendiendo esa bandera Y ahora los chicos De Mix Tienen que intentar Avanzar con todo Tienen que intentar Avanzar con todo Por ahora La partida favorable Para los chicos De CNN Estamos viendo Que esa granada Le tiran A los pies De Rulo Rulo que empieza A buscar un poco De información Rulo que empieza A piquear De a poco No encuentra nada Vamos a ver Si rápidamente Se escucha Por la parte lateral Si señor Rulo que va a ir Rulo que abre fuego Excelente Muy buena reacción Contra Edu Sabe que tiene gente Por la parte lateral También Pero bueno Vamos a cambiar Un poco de cámara Vamos a verlo A Nexews nuevamente Que logra ganarle La espalda A nuestro amigo Chelo Chelo que pierde Ahí a la parte de atrás Estamos viendo A Nexews que Obviamente logra Ganar la posición En la bandera de B Tiene que intentar Ser el sostén Por parte de los chicos De Mix Que se van a meter Se van a meter Rápidamente a la bandera Está en la bandera La bandera de B Y reacciona a SNN Reacciona a SNN Situación De 2 contra 2 Estamos viendo Free Fire Rápidamente De Nexews Que logra llevarse La vida de Rulo Sabe que tiene uno Por la parte de abajo Ya lo viste Papá lo viste Pero no pudo Concretarle Quedan 24 balas En el cargador Vamos a ver No recarga No recarga Intenta abrir fuego A punta Y ahora si recarga Situación complicada Para Nexews Que intenta abrir fuego Le vienen por todos lados Ya saben que está ahí Nexews que está regalado Va a intentar abrir Ay, 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 ay Ese bug Que no pudo Subirse No pudo escalar Llegaban 5 De SNN Para llevarse la vida De Nexews Nexews que ha sido Una terrible jugada Y no pudo Ahora estamos viendo Rauke Rauke De parte de Mix Tiene gente por la parte de adelante Vamos a ver Su compañero empieza a disparar Logra llevarse la vida De Rulow Ahí, excelente Toma munición Le dice Rauke que logra Pasar por la parte del medio Intenta escalar ese portón Porque va a querer pasar Estamos viendo que sigue Repartiendo munición Ya lo vio por la parte lateral Vamos a ver si logran pasar Intentan avanzar Lo estamos viendo A Distorsion Ahí Carga Explosiva No logró entrar Casi lo clavaba a Distorsion Distorsion que lo esquiva muy bien Y se lleva la vida De Rauke Murder por el otro lado Se llevaba la vida De Nexeu Y Aníbal Se llevaba la vida de Karu Ahora estamos viendo el ojo Una posición defensiva Por la parte de atrás Con la K7 Intentando que no pasen Hacia la bandera de Alpha Pero los chicos de Mix Deben avanzar Hacia la bandera De Charlie Estamos viendo a Elvis Ahora atacando Esa bandera Esa posición Debemos Debemos ver Cómo atacan los chicos Pero bueno Distorsion Ataca muy bien a Elvis Lo agarra muy de frente Lo termina eliminando Lo seguimos viendo Ratano Sicudo Que ahora avanza con su compañero Por la parte lateral Vamos a ver si logran Avanzar Intentar hacer algún tipo de jugada Para intentar limpiar esa zona Intentar capturar y dominar La bandera de B Que lo está haciendo muy bien Es CNN No se arriesga además Mantiene la posición Una vez capturada Lo que mencionábamos Capturamos la bandera del medio Posición lineal Y chau No pasas Estamos viendo a Ratón Que logra llevarse la vida de Fenix Por el otro lado Caían sus compañeros Pero reaccionan muy bien Ratano Sicudo Oh Vodka Que termina Ve derribando A Ratano Sicudo Por el otro lado Estamos viendo a Edu Que ya rápidamente lo vio Lo vio Tiene que recargar Esa arma Recibe fuego Por la parte de atrás Rulow Muy buena posición Logra ganarle la espalda Cambiamos un poco de cámara Estamos viendo Ochi Que decide Adelantar un poco Recibió un piatazo En los pies Por parte de Fufo Mayor Lo mandaron a volar Nexeus Nexeus Que está haciendo una terrible jugada Con esa Tommy Gun Se va a meter de nuevo Solo contra el Mundo Vamos a ver si logra Hacerse un par de bajas Empieza a piquearlo Son ideas Pero no pudo Contra Distorsion Que reacciona muy bien Y le mete un tirito En la cabeza Vamos a ver ahora Esta cámara Por la parte de arriba Vemos la guerra Fufo Mayor Es derribado por Murder Que reacciona muy bien Edu Rowe Que por la parte lateral Estamos viendo a Murder Rápidamente Que empieza a buscar Un poco de información Ya lo sonidió por esa parte Va a intentar avanzar Por el otro lado Que hay a Vodka Vamos a ver Que está pasando por este lado Estamos viendo a Distorsion Que es eliminado Por nuestro querido amigo Edu Rowe Que se llevaba la vida de Rowe Que Ochi Se llevaba la vida De Elvis Ochi Que estaba ahí frenado Vamos a ver que pasa Vamos a buscar un poco La cámara de Ochi Excelente Ya tenemos La camarita de Ochi Está ahí Ochi No pudo Contra Edu Que Edu entró A través del Smog Sin visión Rápidamente reacciona Ahí Vodka Que se llevaba la vida De Karu Vodka Que se hace un doble Llevándose la vida del ojo Estamos viendo a Ratón Ocicudo Que intenta pasar por la parte lateral Que ya es escuchado Ya lo son y diaron Ya sabe que tiene gente Por la parte de adelante Vamos a ver ese nene Que está construyendo Por la parte lateral Está seguramente A nivel curioso Que ya lo escuchó pasar Ya lo escuchó pasar Pero obviaron de él Ya pasó Ratón Ocicudo Logró entrar Logró pasar ¿Qué le pasó a ese muchacho de ese nene? Rápidamente ratón Intenta pasar A tomarle la bandera de Charlie Por la parte de atrás No se percata la gente de ese nene Pero sí Rápidamente avanzan Obviaron eso Y la gente de ese nene Que quiere avanzar Estamos viendo a Foco Mayor Vamos a ver si logra defender Situación de dos contra uno Pierde Foco Mayor contra Murder Ahora Karu Volviendo hacia el punto De respawn Hacia la parte de A Porque rápidamente Está atacando Los chicos de ese nene En Charlie Ya tomaron los chicos De Mix Abre fuego Karu Intenta abrir fuego Como puede Ahí empiezan a construir Esos sacos de arena Y pierde un poco de tiro Nuestro amigo Karu Que sigue buscando la presión Se le veía uno Por la parte lateral Sí señor Ya le abrió fuego Karu Que ya lo tenías que ver Ya lo viste papá Lo viste Lo viste por la parte lateral Tenés uno más abajo Inclusive Ojo que te van a flanquear Lo estás escuchando Karu que está en aprieto Karu que tiene que buscar La mejor posición Va a recibir fuego Por la parte de atrás Estamos viendo como ratón Ocicudo Loralee mirá a Karu Le metí una bala en la cabeza Cambiamos un poco de cámara Y ahora los chicos De Mix Capturan la bandera de B Pero perdieron alfa Por la parte lateral Ahora los chicos de ese nene Se tienen que devolver Vamos a ver una guerra En la bandera de B Vamos a ver qué pasa Porque solamente le quedan 15 tickets A los chicos De Mix 128 Favorable para los chicos de ese nene Estamos vivos Muchas gracias Por ese follow Papá Bienvenido Bienvenido Al canal de Waroxio3 Soy caster Bien A ver Estamos viendo Al el ojo Intentando avanzar Por la parte lateral En el medio Intentan avanzar Los chicos de ese nene También Vamos a ver Porque se nos va a encontrar La situación de 4 contra 1 En esta parte Viene ahí por el ojo Que logra agarrarle La parte lateral A nuestro amigo Vodka Y sigue avanzando Ya lo viste Papá lo viste Ni se percató Nuestro querido amigo Uy 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 Mulder Que llevaba Le salvaba la vida A su compañero Cambiamos un poco de cámara Ahora estamos viendo a Mulder Con esa Z acá 3.38 En la parte de B Lograron capturarla Muy bien Alfa y Charlie Favorable para los chicos De Mix Esto está 116 a 10 Favorable para los chicos De ese nene Si tenemos esta victoria Esta noche Podremos llegar Podremos llegar A la victoria De ese nene Tres partidas consecutivas Han ganado Ahí estamos viendo Como nuestro amigo Mulder Logra llevarse la vía De Edu Es Kevin ¿Cómo va papá? Bienvenido ¿Cómo estás viejo? Gracias por pasarte Podríamos estar llegando Al final Porque solo le quedan 5 tickets A los chicos De ese nene Vamos a ver Que va a pasar Estamos viendo a Mulder Un ratito de cámara Se va a encontrar Situación de 2 contra 1 Y Gille Logra llevarse la vía De Nexius Por la parte de atrás Mulder Que le mete Un facazo A Fofo Mayor Para que aprenda A respetar Papá En el medio Del pecho Gracias Mulder En el regalito Se hace el 3 calor A llevarse la vida Delby También Y ahí te revive Un compañero Que jugada hizo Gille Que jugada hizo Gille Que empieza a disparar A espamear Y victoria Favorable Para los chicos De ese nene Contundente victoria En este mapa De devastación Lo que acaba de hacer Gille Ahí es justo lo mismo Papá Justo lo vimos Victoria Vamos a ver Si van a jugar Un tercer mapa Un cuarto mapa Va Porque ya va Tercer mapa ganado Por los chicos De ese nene Esto es al mejor de 5 Veremos si tiraron el GG O si nos regalan Una partida más Muchas gracias A toda la gente Que se va sumando Ahí estamos A ver Tiraron el GG Ok Tiraron el lock Entonces Van a jugar una más GGWeb No van a jugar más Aparentemente Listos Ok GGWeb Tiran Vamos a ver Si juegan una más O no Estamos tanto Los chicos de Mix ¿Jueron una más? Ahí les tiro A ver si jugaron una más Porque estamos en vivo Ya se fueron Uh Ganamos por abandono Dicen Bueno gente Eso fue todo por hoy Llegué un poquito tarde En las primeras 3 partidas Bueno nos pudimos Castear un poquito La parte de Al-Sudan Casteamos la parte De devastación Mañana trabajamos Juli me dicen Todos laburamos Todos laburamos Así que bueno gente Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau